La vida humana, el planeta, la tierra, las especies vegetales y animales nos demandan, quieren que hagamos reciclaje, que separemos en la fuente. En la bolsa blanca lo que hay que reciclar, papeles, cartones, vidrios, metales. En la otra, en la bolsa negra, lo que hoy no se recicla. Si separamos en la fuente, si reciclamos, vamos a salvar el planeta, vamos a salvar la vida humana, por nuestros niños a reciclar.